La Antártica es el continente que es de todos y no es de nadie a la vez. Por tratados internacionales, solo está permitido hacer soberanía con fines científicos. Pero con el avance del calentamiento climático, los ojos del mundo están puestos en sus recursos naturales. Es así como varios países han instalado bases en este lugar, y la Unión Soviética en su momento no fue la excepción. Hoy revisaremos una historia increíble. Conoceremos a Leonid Rogozov, el cirujano ruso que se vio obligado a operarse a sí mismo. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura, para recibir notificaciones de todos los nuevos videos que se publiquen y así ayudarnos a seguir creciendo. Leonid Rogozov era un cirujano ruso de 27 años. Se encontraba formando parte de la sexta expedición soviética en medio de la Antártida, siendo el único médico destinado para la misión. El 29 de abril de 1961, Rogozov presentó síntomas como debilidad general, náuseas y fiebre moderada. Horas más tarde, empezó a tener un dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Al día siguiente, se hizo evidente que el cuadro estaba evolucionando a una peritonitis. Por las condiciones, Leonid no tuvo más opción que realizarse él mismo la cirugía. El procedimiento comenzó alrededor de las 10 de la noche. Primero se inyectó una solución de anestésico local, mientras un conductor de tractores y un meteorólogo le alcanzaban los instrumentos y le sostenían un espejo. Rogozov se realizó una incisión de aproximadamente 12 centímetros y comenzó a buscarse el apéndice. Después de media hora, empezó a sentir debilidad general y náuseas, por lo que tuvo que hacer varias pausas. Se dio cuenta que el apéndice tenía una perforación de 2 por 2 centímetros en la base. Logró extirparlo y realizar la sutura. Posteriormente, se inyectó antibióticos y cerca de la medianoche terminó la cirugía. Más tarde, el mismo médico relataría a la prensa. En el peor momento de remover el apéndice, dudé. Mi corazón creció y se puso más lento. Mis manos se sentían como goma. Bueno, pensé, esto terminará mal. Y todo lo que me quedaba era remover el apéndice. Y después, me di cuenta de que ya me había salvado. Después de un periodo de debilidad, los sinos de peritonitis desaparecieron. Siete días después de la cirugía, el mismo se retiró los puntos de sutura y en dos semanas logró reanudar sus labores. Cuando el caso se supo en Moscú, las autoridades soviéticas no dudaron en exaltar su logro como propaganda política. Y en 1962 lo premiaron con la Orden de la Bandera Roja del Trabajo, una de las máximas condecoraciones entregadas a personajes civiles destacados. Años más tarde, el médico siguió con una destacada trayectoria como cirujano en Leningrado, actual San Petersburgo. Rogozov falleció el 21 de septiembre del año 2000 a causa de un cáncer de pulmón. Como aprendizaje de esta increíble historia, se han adoptado como política por varios países las apendiciotomías preventivas y extirpación de muelas del juicio a cualquier persona que tenga que pasar un largo periodo de trabajo en la Antártica en alguna emisión. ¿Cómo crees que hubieras reaccionado frente a una situación como la que le tocó vivir al médico? ¿Te gustó el video? Si es así, por favor déjanos tu comentario más abajo. ¿Cómo crees que hubieras reaccionado frente a una situación como la que le tocó vivir al médico?